Sí, por suerte ya estábamos, estuvimos terminando el tema del calendario anual que estamos ultimando detalles, bueno, el tema del sábado 11 a las 5 de la tarde en la Plaza Nanopérez estaríamos haciendo la primera etapa de la 5K también con la novedad que también por el domingo, cada vez que tengamos etapas de la 5K al otro día, al domingo tendremos la etapa de Montambay junto con Carlitos Silva que como saben ya es un referente en esta disciplina en el cual ya he hecho carreras y bueno, para nosotros es una experiencia nueva y ya a partir de mayo estamos empezando con sábado y domingo con este tipo de evento. Bueno, entonces las inscripciones previas, ¿dónde se van a realizar? Sí, las inscripciones ya están en el gimnasio municipal, pueden pasar allí a partir de las 8 de la mañana hasta las 22 horas que el funcionario lo está esperando, digo, el valor es 150 pesos más camisetas también tenemos la particularidad que este año tanto la 5K como la Montambay van a ser carreras con chip y bueno, pueden pasar por allí que ya están abiertas las inscripciones en el gimnasio municipal y el tema de la Montambay, la alargada sería en el domingo 12 de mayo a las 10 de la mañana pero las inscripciones serían una hora antes, 8 y media, 9, ya estaremos allí con Pablo que es el encargado de la parte de cronometraje de chip tomando las inscripciones.